A ver un tema, un tema Me dejaste en la ruina No en la ruina material Ahora tengo un problema Un problema mental Sois una perra 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 Me tuviste tanto tiempo Pusiste dulce en mi boca Yo me estaba prendiendo fuego Y vos no me ibas a pagar, no Sois una perra 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 Pusiste clavos a mis zapatos, no me dejabas ver el sol No me gusta que me grites nena, porque no te buscas a otro novio Y sos una perra, 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 perra Sos una perra, 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 perra Sos una perra, como una perra, como una perra, como una perra Siempre fuiste una gran perra de amor Siempre fuiste la más linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!